Y, por supuesto, yo entiendo que también afecta al ayuntamiento. Decía la compareciente, los días calurosos, ayer había 40 grados en la calle, o 40 y no sé cuántos grados, y las piscinas estaban cerradas. Y, bueno, me llamó la atención mucho el hecho de que en el Teleberry les preguntaban a los usuarios por esta cuestión y todos ellos, la mayoría de los que hablaban, se manifestaban de acuerdo con conocimiento de la situación y respetando y diciendo que se tenía que solucionar la cuestión de los derechos de los trabajadores. Con lo cual, parece que los bilbaños y las bilbañas usuarias de esto también están en la misma línea de llegar a un acuerdo. La cuestión está en cómo nos situamos de cara al acuerdo. Si nos situamos como parte del mismo y intentamos buscar mecanismos de solución, o nos situamos fuera del mismo, como si no viniera con nosotras, e instamos a otros a que hagan las cosas. Y yo creo que ahí es donde radica el problema que tenemos. Es verdad que la gestión directa no es la apuesta del equipo de gobierno, si es la apuesta de Oscar Herría Bildu, de estos servicios, es la apuesta de la gestión directa, pero no se hace así, se hace mediante subcontratas. Y, entonces, eso nos permite situarnos fuera. Y me preocupa que la señora Roteta nos diga que instan a las partes. Vale, sí, pues, instamos a las partes y qué van a hacer las cosas. Por ciencia infusa, cuando instamos, les instamos a que lleguen a un acuerdo. Pues, muy bien, me parece. También les instamos a que lleguen a un acuerdo en el metal, también les instamos. Pero creo que tenemos una responsabilidad. Y creo que quien tiene que dar el servicio a los ciudadanos tiene una responsabilidad que pasa de instar. Y, entonces, ¿y cómo instamos? ¿A qué les instamos? ¿Qué les ponemos encima de la mesa? Y dice la señora Roteta, bueno, pues, les instamos a que lleguen a un acuerdo. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué contenidos? ¿Les hemos planteado a alguna de las partes desde el ayuntamiento cuáles son los contenidos sobre los que entendemos que tienen que llegar a un acuerdo? ¿Conociendo cómo conocemos cuáles son las reivindicaciones? ¿O también pensamos que eso se puede hacer por ciencia infusa? Ese es uno de los problemas que tienen las subcontratas. Claro, nos dice que no se nos olvide que esto es de toda Vizcaya ya, pero es que aquí estamos hablando de Bilbao. Y en Bilbao, pues, es que entre dos empresas, Gedan y Entersport, pues, tienen prácticamente todo el control de los polideportivos. Y hay más de 400 trabajadores, más de 400 en Bilbao, que están en esta situación. Y creo que eso nos debe de hacer pensar en algo más que en instar. Y, bueno, le pregunto. ¿Ha dicho usted que ha tenido conocimiento directo de lo que pasa? ¿Ha hablado con los trabajadores? ¿Ha hablado con los sindicatos? ¿Se ha reunido con ellos? ¿Ha escuchado sus reivindicaciones? ¿O se ha reunido solo con la patronal? ¿Cuál ha sido la opción del ayuntamiento? ¿Cómo llega usted a la conclusión de que tiene que instar a qué? Si no se ha reunido con los trabajadores. Y si se ha reunido, quiero saber qué le han dicho. ¿Y qué conclusiones ha sacado usted para ver qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Porque, mire, usted dice que nosotros tenemos en el contrato una serie de reivindicaciones que tenemos atadas y que forman parte de la plataforma. Y dice usted, ya consta ropa de trabajo. ¿Sabe lo que nos dicen a nosotros las trabajadoras? Que sí hemos estado con ellas reunidos más de una vez. Que la ropa de trabajo se la compran ellas y ellos. Con lo cual, claro que tienen ropa de trabajo, pero es que la han pagado ellos. Y lo que están pidiendo es que la pague la empresa. Ustedes lo tienen recogido en el convenio, pero ¿sabe lo que pasa? Que está recogido y hay ropa de trabajo. Evidentemente no están con tacones en la piscina, pero pagada por ellos. Usted me dice, ¿hay un plan de igualdad? Bueno, sí, hay un plan. La cuestión es que se ejecute. ¿Comproban ustedes que ese plan se ejecuta? ¿Cómo lo comprueban? Nos dice usted, ¿hay un plan de escanolización? Mire, me consta, porque nos lo dijeron ayer los trabajadores y las trabajadoras, que en ese superpolideportivo que inauguramos el otro día en San Mamés y al que fuimos todas y todos supercontentos, ustedes también con nosotros, y que nos fuimos allí muy bien, porque mira, tenemos uno nuevo. Y además en San Mamés las personas que hay allí no cumplen el perfil de Euskera, algunos de los contratados. Pero es que los contratos que se han hecho ahí han sido y son contratos parciales, dejando de lado a personas que ya tenían esos contratos y tenían esa seguridad, porque había que abrir el polideportivo y entonces eso se ha hecho así. Pero es que además a algunos se les ha metido ahí precisamente amenazándoles de que iban a entrar o no, en función de si participaban o no en la huelga que se estaba haciendo y en los paros que se estaban haciendo. ¿Les costa a ustedes esto? ¿Lo han comprobado? Porque está muy bien tener plan de escanolización, pero los que están allí no tienen ese perfil. Nos habla usted de formación. Pues las trabajadoras nos han dicho y los trabajadores que la formación se la pagan ellos, que los cursos de pilates, los cursos de esto, los cursos de otro, que son en Barcelona, que son aquí, que son allí, los pagan ellos. Es decir, no me diga usted que tienen en el pliego lo que forma parte de la plataforma, porque es que están en huelga, porque todo esto que efectivamente lo tendría que hacer la empresa lo hacen ellos y no reciben respuesta para esta cuestión. Pero es que hay más cosas. Están discutiendo por la estabilidad de los puestos de trabajo. Están discutiendo por el salario. Mire, nos dijeron ayer que el salario que tenía un socorrista con las responsabilidades que tiene era de 7,2 euros la hora. Están discutiendo de estas cosas. Y claro, usted me dice, es que les instamos a que lleguen a un acuerdo. Y están discutiendo un convenio, sí, pero un convenio para mejorar sus condiciones laborales en estos términos. Y son muchas cosas. Usted ha hablado de unas. Ellos hacían mucho hincapié en lo de la estabilidad, en las horas, en el horario. Esto es lo que nos plantean. Y nosotros creemos que el ayuntamiento no puede hacer oídos sordos a esto y no puede hacer la política del avestruz. Como tienen una empresa, nosotros les instamos, nos agachamos aquí y decimos, bueno… Y luego, ¿tienen ustedes quejas de los usuarios? ¿Cuántas quejas tienen? Porque me consta que las han hecho. ¿Qué respuesta les han dado a los usuarios a esas quejas? ¿Les han dicho algo? Yo no he tenido su otro turno. Sí, voy a terminar con una única cuestión en relación con otra cosa que nos ha contestado la señora Roteta. Nos ha dicho que van a devolver un dinero de los cursos de los niños. Nos lo ha dicho, que me parece perfecto. Pero nos dice que la devolución del resto de los cursos se la están estudiando. ¿Qué es lo que están estudiando? La devolución, la no devolución, sustituirlo por algo. Tienen en su mente hacerlo, porque yo lo que le pido es que se devuelva. Así lo han pedido las asociaciones y así lo han pedido los usuarios. Y le veo a usted, y se lo digo con todo el cariño y todo el respeto, muy tranquila, porque como ya no hay huelgas hasta septiembre, a septiembre ya veremos lo que pasa. Ya, pero es que en septiembre vamos a entrar y va a pasar lo mismo. Entonces, por responsabilidad política y por responsabilidad de gestión tendremos que solucionar. Porque parece que hemos suspendido y vamos a recuperar en septiembre. Pero creo que no, que tenemos que aprobar ya en julio y buscar esta solución antes de que en septiembre los trabajadores se vean abocados a tener esta situación, que puede ser peor incluso si la situación no avanza.